¡Hola! Bienvenidos a otro encuentro con los jóvenes creadores. Esta vez desde la Alianza Francesa te invito a que conozcas todos los detalles de la exposición personal de Alejandro Lestal, miembro de la asociación Hermanos 6 en la sección de Artes Plásticas. Acompáñame porque ya estamos en otra emisión de La Escalera. Escalera, escalera, escalera. Escalera, como solo pie, escalera. Escalera, escalera. Aquí nos muestra la experimentación que ha hecho con la pintura informalista y la fotografía. O sea, mezclando estas dos tendencias del arte contemporáneo, que me parece que lo conjuga muy interesante. O sea, de una manera interesante. Me parece que la exposición de La Escalera se mueve entre esas tendencias del arte informalista, del collage, y está muy a tono con lo que está pasando hoy en el arte. Eso es lo que yo quería decir de él. He venido a esta exposición invitada por mi amigo Lescai, quien fue alumno mío en algún buen momento. Según él, que tiene buena memoria, yo lo introduje en este asunto de meterse en la escuela de arte. Cosa que no me acuerdo mucho, pero ha pasado tanto tiempo ya. Sí recuerdo que fue alumno mío de litografía. Él pasó un curso conmigo de litografía donde se especializó en técnicas y arte litórica. Reconocí en él desde el principio una especie de fuerza, una especie de aptitud para la expresión y para la expresividad en las tartas plásticas. Y he venido a esta exposición con el ánimo de ver cosas nuevas y me he encontrado con todo un esquema muy interesante, muy a propósito de lo que yo estaba pensando. Siempre confío en él y ahora sigo confiando en él porque he visto lo que acabo de ver. Es una exposición fuerte, aunque yo no acostumbro a ver las exposiciones el mismo día que se inauguran, por evidentes motivos. Sí trato de analizar lo más posible y emitir las opiniones que sean necesarias para aquellos que me las piden. Repito, estoy muy satisfecho con la exposición de él, por su fuerza, por su vigor, por la fortaleza que ha despeñado lo más abajo. Y lo incito a que haga más. Que siga haciendo cosas tan bellas, tan hermosas y tan bien pensadas como las de él. Muchas gracias. Alejandro, como miembro de la HS, como un joven santiaguero, como miembro también de la vanguardia contemporánea santiaguera, nos facilitó el tiempo de él, pero también trabajamos este proyecto hace unos meses atrás y tenemos la satisfacción de estar aquí hoy. Para el joven artista de la plástica santiaguera, Alejandro Lescai y el resuelo, el tiempo no transcurre en vano, porque las horas cuentan, los minutos infieren y los segundos definen. Yo los invito a algo especial. Esta exposición lleva un performance con Janosky Suárez. No tiene título. 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 ¡Gracias! Alejandro es un artista de mucha actividad dentro de la asociación Siempre lo vemos inmerso en todas las actividades que tienen que ver con la manifestación de artes plásticas que prepara la asociación Hermanos Ay El año pasado Alejandro fue merecedor de uno de los premios del evento de arte joven contemporáneo abril que se celebra del 1 al 5 de abril de cada año y bueno es un artista de mucha actividad y su obra una obra que recoge en sí misma mucha inquietud que refleja dentro de ella, o sea, él refleja dentro de su obra mucha inquietud y no sé, o sea, me parece interesante su obra El título de la exposición es Lo que llevo dentro Es una exposición de pintura técnica mixta es decir, es la mezcla de dos manifestaciones en una misma obra la fotografía y la pintura La exposición consta de doce obras pintura y fotografía en las cuales se dividió la exposición esencialmente en dos partes una que ya va con lo que conceptualmente yo había trabajado anteriormente en mis otras exposiciones temáticamente hablando o sea, el tema de la guerra En esta parte vemos exactamente desde el punto de vista visual y representativo fotografías tomadas de batallas como Irak guerras que están acompañando en nuestros días y las mezclas, cada una de ellas son diversas y cada una expresa un discurso distinto si cada obra tiene su propia lectura En la segunda parte de la exposición ya abordo temas principalmente existenciales del ser humano con un pretexto de la forma autorreferencial es decir, utilizo fotos que yo mismo me hago que yo mismo trabajo y las plasmo con la pintura también la mezcla esta de la que le he hablado pero ya no tocando ya tocando más allá del tema de la guerra sino los sentimientos que esta trae a nivel del individuo a nivel de la existencia a nivel de la humanidad y muy en específico a nivel personal El trabajo que ahora en estos momentos estoy desempeñando y que pienso seguir trabajando en estos momentos es la obra autorreferencial es decir, que tomo como pretexto mi imagen para aludir a problemas existenciales del ser humano y específicamente de lo que llevo dentro El arte joven acoge en nuestra ciudad a otro miembro de la asociación hermanos AIS El talento y la creatividad de Alejandro Lescai se hace notar en esta nueva proyección de su exposición Lo que llevo a dentro que estará montada en la galería de la Alianza Francesa durante todo un mes Hasta aquí nuestro programa de hoy espero que te hayas sentido motivado para que así nos sigas acompañando en otra escalera No vayas Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma El vino que pague yo Con aquel euro italiano Que había estado en un vagón Antes de estar en mi mano Y antes de eso en Torino Y antes de Torino en Prato Donde hicieron mis zapatos Sobre el que caería el vino